Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon Gear Gold Esta increíble sería, vale chicos, hoy ya toca seguir con la normalidad, vale, ya no se vendrán melo Aquí hace retos ni cosas raras, vale chicos, pero bueno, estuvo divertido para hacer un capítulo diferente Además, el primero de la liga es el más fácil, vale, que no le quito méritos, que no es fácil igualmente Pero es el más fácil de todos, eso sí que es verdad, porque cada vez serán más complicados Cada vez tendrán más nivel, vale chicos, así que nada, vamos al siguiente Pero primero vamos a curar a los Pokémon, ya que en la liga se puede curar por suerte Porque si no, si no, madre mía, si no sería una locura, vale Vamos a gastar hiper pociones, que debería tenerlas, donde tengo yo las hiper pociones O sea, compré un montón de hiper pociones, a ver, a ver si no las veo yo Y estoy, vale, vale, aquí están, aquí están, aquí están, no hay ningún problema, vale A ver, tenemos que curar, si casi no hay que curar a nadie, o sea, solo hay que curar a Pablo y poca cosa más A ver, voy a gastar aquí una super poción y ya está, es que no te falta gastar ni la super, vale Super poción aquí y ya está, o sea, increíble, vale Ahora nos toca el de tipo veneno, vale, tipo veneno, así que voy a poner de primeras Voy a poner de primeras, podríamos poner Roxy, pero también hay algunos tipo bicho, vale Entonces mejor no, vale, así que pondremos a Juan, que tiene ataque de tipo tierra, tiene terremoto Con lo cual yo creo que nos debería venir bastante bien, vale, este Mamoswan que está muy guapo Así que venga, no, no alargamos esto, vamos a por el señor de tipo veneno, vale chicos Ahí estamos, este combate va a estar muy guapo, o sea, muy guapo Ja ja ja, soy coca, vale, coca del alto, mando vivo en las sombras como un ninja Te confundiré y te destruiré con mi estilo, puedo confundir o envenenar a mis adversarios Atención que esto va a estar complicado Prepárate para ser víctima de mis imprevisibles y alucinantes técnicas Ja ja ja, la fuerza puta no lo es todo contra algunos Pokémon, ya lo verás Pues sí, los de tipo veneno te suelen envenenar y suelen molestar muchísimo Y también algunos tienen ataques para confundir como Crobat, que diría que tienen Crobat Así que la cosa va a estar complicada, complicada Vale, me envió un Ariados el primero, este sí que más o menos me lo sabía El resto no me acuerdo del todo cuáles son todos, vale A ver, voy a hacer un terremoto y a ver cuánto le quito Venga, va, atacamos primero porque tenemos bastante buen nivel, vale En comparación con el Ariados Echar que mi equipo está a un nivel para intentar ganar al Lance, vale Los demás, pues les gana un poquito Y el Ariados, oh, se ha quedado a un toque Se ha quedado a un toque, qué mala suerte, por favor Vale, no podemos escapar, pues me da igual, sinceramente Gaston restaura todo, le hago un Canto Helado Y a ver cuánto le quito de un Canto Helado, venga va Que puede ser interesante También podemos haber hecho Granizo, eh, podemos haber hecho Granizo Pero bueno, Canto Helado Madre mía lo que le quito a un Canto Helado Un terremoto y ahora sí que nos quitamos del medio A ese Ariados y diría que sí que podemos escapar Cambiando de Pokémon entre Pokémon, vale O sea, en medio de un combate no nos dejaría cambiar Vale, así que no pasa nada No sé si me he explicado bien Vale, mil de experiencia, ahora podemos cambiar de Pokémon, vale Ahora podemos cambiar, después ya no nos dejaría en mitad del combate contra Forre 3 Porque nos ha puesto Telaraña Y aquí es donde viene, es Acero Bicho, vale Acero Bicho, para Acero Bueno, para Bicho es Volador, que no llevamos O Fuego, tampoco llevamos, vale Y para Acero lo mejor es Tierra Que sería Juan, pero lo quiero cambiar Porque me ha tirado a Telaraña y no me fío Y después vendría bien Lucha, vale Así que pondría el Ifer Aunque no me fío mucho yo de ese Forre 3 Sinceramente no me fío nada Pero yo creo que la mejor opción es Hercross Vamos ahí Vamos ahí, venga va Venga va, que esto se viene Ahí está, el Forre 3, nivel 43 Ya veis que el nivel de los Pokémon ya empieza a aumentar, vale Hacemos Demolición porque no me aprendía No puede aprender Puño de Renanje Es una lástima que Hercross no pueda aprender Puño de Renanje Porque así se hubiese ido curando en cada puñetazo Y me cambia el Pokémon Me envía Crobat Pues no, me envía un Venomoth Me envía un Venomoth Ah, debe tener un ataque tipo volador seguro Debe tener un ataque tipo volador seguro Si no, no lo sacaría Aunque yo hubiese sacado a Crobat, la verdad Vale, golpe crítico no es muy eficaz Vale, así que vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Y... Es tipo Veneno Bicho Si no recuerdo mal Vale, Veneno Bicho Y claro, ¿qué puedo sacar yo a un Veneno Bicho? Podríamos sacar perfectamente Por ejemplo, A Nos quedan dos opciones Juan sería una opción Vale, Juan sería una buena opción La verdad Y después tenemos a Mateo y a Gero Voy a sacar a Mateo Venga, va, casi le reducimos también El ataque Aunque Venomoth es un ataque Es mínimas por especial Pero bueno Ahí está el Gero Rojo Casi lo... Lo sacamos de la Poké Ball Pobre que estaba cogiendo ya Telarañas, vale Y me hace tóxico Se veía venir Se veía venir algo así Vale, me quita el Veneno Vale, vamos a hacer... Es que claro Mmm... Voy a hacer un Danza Dragón Y después ya gastaré un Restauratodo Para quitarle el Veneno Más lo que me pueda quitar En el ataque que me haga ahora Me hace un Psíquico No me va a quitar demasiado Yo creo No me quita demasiado Y el Veneno que hace un poquito de estragos Vale Ahora sería un buen momento Para tirarme un Restauratodo Porque después me hará más daño Vale Así que me lo voy a tirar Me lo voy a tirar ahora Venga va Que tengo bastante Recuarenta Restauratodos O sea, he comprado aquí Vamos Una Artillería pesada Psíquico Vale Y ahora Ahora es cuando se viene el Cascada Y ya está O sea, un Cascada Y va a caer seguro Porque nos hemos subido al ataque Y encima al subirnos la velocidad Vamos a atacar siempre primero Contra quien salga O sea, yo creo que ahora mismo Mateo puede cargarse a todos los tipos de Veneno Gracias a ese Danza Dragón Ya veréis Venga, a ver ¿Qué me saca? Un Forre 3 Pues sigo con Mateo Ya os digo yo que de Cascadas Los vamos a tumbar a todos Pero a todos, eh Menos quizás al Crobat Que le haré un Colmillo Hielo Pero al resto Yo creo que debería caer Vamos a ver Vamos a ver el Forre 3 Si tiene mucha defensa Pues no, Forre 3 tiene mucha defensa Así que ha sobrevivido Pero Protección Nada, nada No pasa nada No pasa nada Está demorando Pero lo vamos a ganar igual O sea, Cascada por aquí Pum Y cae el Forre 3 Es que esto está hecho Un Mook Un Mook A ver Podría cambiar de Pokémon Vale Y poner al Mamoswine Porque de un terremoto También nos podríamos cargar el Mook Pero Pero para qué Venga, dicho yo Que nos los vamos a cargar De un Cascada Así que un Cascada Aquí a todos Venga, ahí estamos A ver, a ver si cae el Mook También es un Pokémon Muy buen tanque Y no aguanta Y no un crítico Vale, vale Un crítico Ahora se entiende Que no haya aguantado Y solo le falta Crobat Que es su mejor Pokémon Y le haremos un Colmillo Hielo Que es súper eficaz Vale Y yo creo que también va a caer Porque no tiene mucha defensa Crobat Uh, ha aguantado Increíble Ah, tenía vaya Vaya Cidra Se cura un poquito Doble equipo Atención que me quiere hacer fallar Vamos a ver Ya está Ya está Ganamos a Koga Ganamos a Koga Esto ha estado chupado O sea, esto ha sido facilísimo Por favor Es que tengo unos Pokémon Tengo un equipo hecho Para ganar O sea, esto es así Este equipo es una maravilla Vale Hemos ganado A Koga Y ahora nos faltaría ¿Podemos cubrir algún Pokémon? Sí, a Mateo Vale Pues gastamos una super poción Fijaros que estoy gastando Hasta super pociones Ni siquiera estoy gastando Hiper pociones Vale Vamos a poner Creo que ahora toca Por cierto Roxy es un Pokémon Rápido No, es bastante lento 87 Lo vamos a dejar Con el Garra Rápida Y creo que se vienen Los tipos Lucha Creo, eh Creo que sí A ver Sí, sí, sí Se viene Bruno Creo que se llamaba Vale, se viene Bruno Atención que este combate Sinceramente O sea No lo digo en broma Es el que más miedo me daba Vale Cuando estaba haciendo el equipo Para enfrentarme a la liga Es el que más miedo me daba Porque Tenía a Pablo y a Gero Para los psíquicos Vale Tenía a Juan Y ya habéis visto que incluso a Mateo Para los veneno Para el de tipo siniestro Vale Tenemos a Hercules Y entre el resto También haremos mucho Y para el Lance Para los Dragonites Tenemos a Juan Vale Así que no hay ningún problema Pero los tipos Lucha No tenía ningún tipo volador Bueno Y tipo psíquico Tampoco tenía ninguno Hasta que Hasta que vi Que podía comprar una piedra hoja Vale Haciendo Durante una hora Haciendo puntos En el Pokalón Y conseguir al Exeggutor Pero aún así Exeggutor no le ha utilizado nada Y no es que sea Es un buen Pokémon Pero no es un Pokémon increíble A ver No me parece que tengas miedo Por tu cara diría Que estás deseando Empezar el combate Perfecto Prepárate Petit Te doblegarás Ante nuestro inmenso poder Kia Pues vamos a ver Que tal está Bruno Vale Que ya os digo Que es el que más miedo me daba Antes de empezar la liga Y sigue siendo ahora mismo El que más miedo me da A pesar de tener a Chequidor Vale Hidmontop Un Pokémon muy bueno Pero que muy bueno Vale Ahora tenemos Distintas opciones Podemos intentar dormirlo Podemos tirarle Drenadoras Por si acaso O puedo empezar directamente Con un Psíquico Vale Como no sé si me va a tirar Detección Porque Hidmontop Es un Pokémon Que tiene detección Y para los ataques Se va a hacer un Somnífero Me hace ataque rápido Vale Somnífero Lo dormimos Perfecto Pues sabéis que voy a hacer Voy a hacer un Drenadoras ¿Por qué? Porque así me voy a recuperar La vida que me ha quitado Con el ataque rápido Él va a estar durmiendo Al menos un turno Yo creo que tenía que dormir O sea es muy raro Que se despierten a la primera Y aquí el Drenadoras Le va a sacar mella Primero le quitamos vida Al Kidmontop Y encima te recuperas Drenadoras es mi ataque preferido De tipo planta O sea Si un Pokémon mío Me aprende a Drenadoras Se lo dejo siempre O sea me encanta de verdad Y encima pudiendo dormir Al contrincante Con lo cual más turnos Que te vas recuperando Y le vas quitando Vale Y cae el Kidmontop Bien bien De momento Roxy está top De momento Roxy Se está ganando aquí El estar en el equipo top De la liga Vale Kidmonlee 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 Voy a seguir No me fío mucho De que tenga algo Escondido el Kidmonlee O sea por algo Te sacará Kidmonlee ¿No? Digo yo Pero por si acaso Creo que voy Es que yo creo que de un psíquico Calle el Kidmonlee Porque no tienen A ver voy a tirarle Un Somnífero por si acaso Venga va Garra rápida Atacamos primero Va Y lo dormimos Increíble Increíble Que bueno por favor Vale voy a hacerle Un Drenadoras Para acabar de curarme Vale Duerme el Kidmonlee Perfecto Y Drenadoras Y así le quitamos Un poquito de vida Como os decía yo Vale Y nos vamos a acabar De curar el Ejector O sea Y ahora psíquico Y garra rápida Otra vez Que buena la garra rápida Sabía que iban a ser Más rápidos que yo Los de tipo lucha Porque Ejector Es un Pokémon muy lento Pero muy bueno Si consigues aguantar Y si encima Tenemos la garra rápida Y atacamos primero Ya impresionante Vale Venga Roxy Venga Roxy Kidmonchan Vale Kidmonchan atención Porque tiene puño hielo Y puño fuego Vale Que son súper eficaces Contra nosotros Pero yo creo Que lo podemos ganar igual Voy a tirarle otra vez Somnífero Que nos está yendo muy bien Y fallamos Algunos se veían venir Que iba a fallar Vale Aguanta Tenemos mucha defensa En el Ejector Mucha defensa Vale 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 A ver No me fío No me fío mucho Otro somnífero Y volvemos a fallar En serio Vale Que no me haga crítico Que no me haga crítico Por lo que más quieras Vale Vale Pues va a tocar curarnos Pero clarísimamente Vale Vamos a tirarnos Una hiper poción Que curamos 200 de vida Y hiper poción Aquí para Roxy Puño fuego A ver si me quita menos Debería quitarme lo mismo Vale Me quita Más o menos lo mismo Vale No me está gustando Nada Como está yendo esto Vale El Kimonchan este Me está pegando muy duro Así que como me va a hacer Puño fuego Espero Voy a sacarle a Mateo Vale Que me haga puño fuego Por favor Que no me haga Le bajamos el ataque Que encima va perfecto Y puño hielo Que mala suerte Pero bueno Aún así ya veis Que va a las mil maravillas Vale Danza dragón Nos subimos la velocidad Y el ataque Después de un danza dragón Ya habéis visto Que el Yarados Es prácticamente invencible Menos por un ataque tipo eléctrico Uh Tiene puño trueno Se me había olvidado Se me había olvidado El puño trueno Se me había olvidado Por completo El puño trueno Madre mía Ha dolido Ha dolido lo suyo Vale Cascada Y yo creo que tiene que caer Ese Kimonchan Vamos va No falles No falles Mateo No falles Mateo Confío 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 Y tiramos ese Kimonchan Bien 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 Onix En serio me he enviado un Onix En serio me he enviado un Onix Podríamos ganar perfectamente Con Mateo Yo creo contra Onix Pero perfectamente No me fío de que tenga un ataque tipo roca brutal Pero somos más rápidos Y de un cascada debería caer si no tiene robustez Que en esta edición no sé si aún aprende robustez Onix Vamos a ver qué pasa Dime que sí por favor Vale ya está ya está ya está Cayo Onix Bien Bien Machamp Machamp 46 Roxy 47 O sea más o menos Tenemos el mismo nivel Vale No me fío nada Drenadoras Vale Carra rápida Tiramos Drenadoras primero Y que me haces Desquite Vale No le hemos pegado así que debería quitar menos el Desquite Aún así va a pegar fuertecillo No No es muy eficaz Y nos curamos con el Drenadoras Esto 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 es la clave O sea esto es la clave de este combate Vale Perfecto Perfecto Somnífero ahora Venga va Y atacamos primero porque Machamp es un Pokémon muy lento Muy bueno El mejor tipo de lucha en esta edición Pero muy lento Está durmiendo Así que volveremos a quitarle un poquito de vida Y nos volveremos a curar O sea increíble Increíble En serio Jekuitor ha sido una opción buenísima Al haberlo entrenado Y de un psíquico va a caer Seguro 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 Vamos no me falles No me falles No me falles Ahí estamos Ahí estamos Segundo Segundo del alto Mando que conseguimos ganar Segundo del alto Mando que conseguimos ganar Ahí estamos Increíble Increíble Como he perdido No tengo derecho a decir nada Enfréntate al siguiente desafío Vale Pues tenía pensado hacer solo dos Pero ya que hemos tardado poquito tiempo La verdad es que se han hecho bastante Bastante fáciles Pues vamos Vamos también a por el tercero O sea porque no Voy a curar primero a los Pokémon por si acaso Vale que nunca Nunca se sabe Vamos a curar por aquí a Mateo Vale Y volveremos a curar ahora Por si acaso Al Ejector Vale Tenemos todos curados Así que vamos A por el de tipo Creo que era Siniestro Si no recuerdo mal Vale Por eso he puesto primero al Herkros Venga va Soy Karen Del alto Mando Eres petit Esto se está poniendo interesante Me gustan los Pokémon de tipo Siniestro Ahí estamos Me parece que su presencia En combate es imponente ¿Crees que podrás detenerlos? Espero que te esfuerces Al máximo Y que este combate Valga la pena Vamos allá Te aseguro que este combate Va a valer la pera Karen O sea Ya verás Que guapo va a estar Venga va Venga va Venga va Umbreon el primero Vale Umbreon el primero Pues vamos con Demolición No sé si lo podremos debilitar De un Demolición Porque Umbreon es un Pokémon Muy bueno Defensivamente Pero atacando No es tan bueno Vale Mitad de vida ya Uy que bueno Doble equipo Esto va a estar Restaurado Esto no me gusta Demolición Otro Demolición Venga va Y ya está Acabamos con Umbreon Vale pues ha sido Ha sido muy fácil O sea No me lo esperaba para nada Me envían un Murkrow Así que saco a Jero Vale A Jero Que yo creo que de un chispazo Debería acabar con ese Murkrow Sin ningún problema Porque es que tiene Un ataque especial Brutal el Anfaros O sea brutal Vamos a ver ese Murkrow Ahí estamos Ahí estamos Junto un Pokémon siniestro Fuego Vale Podemos sacar a Mateo O podemos sacar a Elifer Voy a sacar a Mateo Porque me fío más Del Yado Rojo La verdad Porque encima Le vamos a bajar el ataque Vale Y voy a hacer un Danza Dragón Venga va Danza Dragón Me hace Pulso Umbrío Tenemos bastante defensa especial Dentro de lo que cabe Así que no me debería quitar Más de mitad de vida Perfecto Me ha hecho retroceder Esto si que no me lo esperaba Vale Danza Dragón otra vez Es que me ataca primero Increíble lo rápido Que es el Jundum Fijaros que está ya Al mismo nivel casi que yo O sea Un muy buen Pokémon Es el Jundum Vale Utilizamos Una Hyper Poción Por si acaso Vale Y que me hace ahora Pulso Umbrío otra vez Vale Y ahora se viene el Cascada Y tiene que caer Atacamos primero Gracias al Danza Dragón Y encima tenemos más ataque Con lo cual Ese Jundum No debería resultarnos Muy difícil Vamos a ver esa vida Vale Bien 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 Es el mejor Pokémon De Karen Así que hemos debilitado Ya el mejor Con lo cual La cosa va a estar más fácil Un Baileplum Un Baileplum A ver ¿Cómo gano yo a un Baileplum? ¿Cómo gano yo a un Baileplum? Pues podemos seguir con Mateo Voy a seguir con Mateo Vale Voy a utilizar el Colmillo Hielo Vale Porque nos hemos subido al ataque Yo creo que debería quitarle Como mínimo más de la mitad de vida Si no ganar Vamos a verlo Increíble Increíble el Jilados Por favor Increíble el Jilados Rojo Brutal Brutal Vale Un Gengar Un Gengar Seguimos Y es que me he subido el ataque Ahí me he subido la velocidad también O sea Esto está hecho Un mordisco Venga va Atacamos primero Y cae Porque Gengar Es muy malo defensivamente En el caso físico Vale Y ahí estamos Y ahí estamos Y ahí estamos Increíble Increíble Y lo vuelvo a decir Increíble una vez más O sea Brutal 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 Gua Increíble Vale Pokémon fuertes Pokémon débiles Esa es la visión egoísta Que tiene todo el mundo Si un entrenador es bueno Debería ser capaz de ganar Con sus favoritos Y tú Ya lo has comprendido Por eso me gusta tu estilo Adelante el campeón Te espera Solo nos queda Lux Solo nos queda El campeón Solo nos queda Lance Con esos Pokémon Tipo dragón Vale Estituando Alguno que ya veréis El mejor de todos Y el combate Más chulo Y más esperado Yo voy a parar aquí Este vídeo Porque ya hemos hecho Tres Vale Ya he hecho Ya he hecho Suficientes Pero ahora mismo Voy a grabar El siguiente capítulo Vale El de mañana Porque O sea No puedo Esperar O sea No puedo quedarme aquí Voy a hacer el combate Contra Lance Y a ver Y a ver Que pasa A ver chicos Así que ya lo sabéis Darle un pedazo de like A este vídeo Para apoyar esta increíble serie Y a estos grandes combates En el alto mando Y mañana Mañana se viene El mejor combate Todos El combate Contra Lance El combate Por ser el campeón De la liga Pokémon Si señor Por fin Por fin Así que chicos Fuerte like Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo